El Trabajo El Trabajo El Trabajo Bueno gente Este es un tema serio ya Este es un tema serio Al La acabo de tocar ahora Es que si no No quiero buscar nada En concreto los pili ¿Por qué? Las voy a tirar todas ¿Sabes por qué? Porque cuando nos tiramos Nos ahogamos Eso es una mierda ¿Qué ves a un pili? Vamos a un balcón Cuidado Vamos a morir Vamos a morir Vamos a morir Entonces los pili levantan la espalda Yo lo siento Vale, bueno Entonces Al fin y al cabo Pero hay que dejarlos ahogar ¿Vale? Esto es Brown Vamos a morir 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 Allá estamos Vamos a morir ¡Gracias! 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 Se han cometido errores con el cartel pero es la taza de mierda ¡Gracias! 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 Ar Braz 1 Me ha quedado dónde estaban con la puta zapatilla están al Bach y ahora lleva al Bach reventado ¿% Kraft? ¡ Extraver! Pero tonto, pero guau. ¡Evar! ¡Evar! Carlos, ¿está bien? ¿Tú me ves bien? ¿Cómo estás? ¿Está bien? ¿Quién revisa a su tipo? Reventó. ¿Cómo? ¿Qué quieres? ¿Puedes sentar a qué pasa? ¡Madre Dios! Reventó. ¡Madre, hombre! ¡Madre, hombre! ¡Ah! 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 ¡Evar! ¡Evar! Reventó. Estoy cansado de salir de la noche de siempre la misma gente. Estoy flipando de que la gente se inventa y muerte lo reinvente. ¡Otro lado! Te lo pones a la mente la calle esté realmente lustradible a la cabeza de mi especie de todo lo que hacía en mi mundo. Estoy encantado de salir de siempre en tu estilo, en tu arriba abajo de tu mundo que no te lo hubieran. Soy un lugar de... te lo recuerdo a esta toda muerte estando carence. ¡Ev! ¡Edrá! ¡Es un granito! ¡Songa patrina! ¡Se reconoce en suave. ¡Ever! ¡Ever! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!